Yo he recorrido todos los rincones del país. A muchos de ustedes los conozco. Los conozco de cara y de nombre. Nos hemos mirado más de una vez a los ojos. Sabemos mutuamente que no nos hemos fallado. Por eso, a pocos días de empezar una nueva etapa del camino que iniciamos juntos en 1989, los convoco al desafío compartido de lograr más producción, más trabajo, más crecimiento y más justicia social. El 14 de mayo, voten fundamentalmente por el futuro.